Engina Jurek es el favorito de las películas de amor, pero tiene mala suerte en el amor. Hablando sobre el amor, Engina Jurek dijo, ¿encontraste el amor? También llamó la atención con su respuesta a la pregunta. Según las noticias de Milliyet Kat de, Engina Jurek dijo, hicimos una película de amor. Deja que encuentre su camino hasta el final de la película. Tal vez yo también encuentre el amor y afirmó que aún no podía encontrar el amor que estaba buscando. ¡Gracias!